Ya llegaste. ¿Ella es la señorita que va a comprarte la moto? Sí, mi amor. De hecho, ella es la señora que me va a comprar la moto. ¡Ah, sí! Soy yo. Ay, mi amor, qué bueno que ya hay alguien que te la quiera comprar. Desde que mi marido perdió el trabajo y mi embarazo se complicó, no es lo único que hemos tenido que vender. Pero dejé la olla prendida. Ahorita vuelvo. ¿Estás loco? ¿Cómo pretendes que yo te compre esas cosas y ni siquiera se prenderla? Por favor, hazlo por mi bebé que viene en camino. Yo después veo cómo te lo pago. O sea, ¿tú después de robarme pretendes que te haga ese favor? Pues no, fíjate que no. Ya volví. Pues bueno, llegó el momento de que uses tu moto. Y por favor, cuídala mucho. Hasta luego. Ah, sí. Gracias. Hasta luego.